Música Mañana domingo la bajada térmica de la península ibérica tiende a desaparecer favoreciendo el incremento de la influencia del anticiclón de las Azores sobre Galicia en forma de dorsal que se extiende cara al este. De esta manera por la mañana predominarán los intervalos de nubes con cielos más despejados en el oeste y nubes más compactas en la mitad este. A partir del mediodía los cielos quedarán poco nublados únicamente con nubes de tipo alto. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso mientras que las máximas quedarán sin cambios o con ligeros ascensos. Los vientos soplarán de componente norte, flojos en general y con intervalos moderados en las rías baixas. Música Repasamos ahora la situación del mar para este miércoles. Comenzamos por las rías baixas donde soplará viento del norte, fuerza 5 a 6, con fuerte marejadilla. Las olas tendrán entre 1 y 2 metros y la visibilidad será buena. Música En la costa de Amorte soplará viento del nordés, fuerza 4 a 5, con fuerte marejadilla. La visibilidad será buena y el mar de fondo del noroeste con olas de entre 1 y 2 metros. Música En Artabro y Bares tendremos viento del nordés, fuerza 3 a 4 y marejadilla. La visibilidad será regular con mar de fondo del noroeste y olas de entre 1 a 2 metros. Música Terminamos con la costa cantábrica donde soplará viento del nordés, fuerza 2 a 3 y marejadilla. La visibilidad será regular con mar de fondo del noroeste y olas de entre 1 y 2 metros. Música Les dejamos ahora con la información de las mareas en las principales rías de nuestra comunidad. Música 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 Música